¡Aplausos! 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 Es marcado a paso, con amor inmenso, y en las cosas siempre se va a pasar el cielo. Cariño de madre, paciencia de abuelas, a veces amigas, otras compañeras, siempre tiene tiempo para mis problemas, me escucha, me guía, me guía y me alienta, no me lastima, ella es mi enfermera, en el centro triste, no me lastima, no me lastima, no me lastima. Ojalá algún día, todos comprendieran, lo que significa tu nombre maestra, paciencia infinita, vocación sincera, canción hecha abuelo, ejemplo de entrega, no hay sueldo que pague, tan noble tarea, los hombres se deben, gratitud eterna. Porque ser maestro, es la mano de Dios, es abrir camino, de generar misterios, de regalar vida, de retoños nuevos, y sembrar cenizas, a través del tiempo, de cantar a paso, con amor inmenso, mientras vos asigues, para alcanzar el cielo, llegará mi tiempo, de dejar la escuela, dejaré mi rumbo, pero vos maestra, seguirá, seguirá sembrando, más semillas nuevas, mientras otros niños, y la misma entrega, yo soy solo un grano, sube tu gran cosecha, por eso te canto, con amor inmenso, por eso te canto, con amor inmenso, yo soy solo un grano, de tu gran cosecha, por eso te canto, con amor inmenso, hasta el saludo, tenía bien ensayado, el taller de canto coral, de la escuela primaria básica, número 12, de la primera sección de Islas, que nos interpretaron, esta canción, de amor a mi maestra, en el marco del acto.